La Asociación Deportiva Municipal Pérez Seleón dio a conocer el noveno refuerzo del equipo para el torneo de clausura 2024. Se trata del arquero Brian Segura Cruz, quien se convierte en guerrero del sur nuevamente. Segura formó parte de esa histórica planilla que consiguió el título de campeón en el 2017 y retorna a la institución luego de su paso por el club espor herediano. Juega en la posición de portero, tiene 26 años de edad, es de nacionalidad costarricense, pie derecho y mide 1.78 metros.